El municipio de Guatapé avanza en sus actividades en cuanto a la dinámica cultural. Esta semana se realizó la instalación del Consejo Municipal de Cultura. Sí, esta es una instancia de participación entre el Estado y la comunidad del municipio de Guatapé, donde queremos hacer partícipes para fortalecer todo lo que es los procesos culturales del municipio y realizar un plan de cultura municipal en la que pueda fortalecer todos estos procesos. Lo decíamos ahora en la instalación del Consejo de Cultura, tenemos que primero que todo reorganizar el Consejo Municipal de Cultura, porque hay unos actores o representantes que no tienen sentido como el del Ministerio de Cultura, donde vamos a nombrar o atraer el del Ministerio de Cultura, por ejemplo el sector comunal, cuál sería el representante bien. Entonces esa es la idea, porque como lo vieron en un acuerdo desde el 97, entonces queremos ahora ya con la instalación del Consejo reformar algunos artículos, reformar el acuerdo como tal y presentar uno nuevo derogando el anterior y presentarlo ahora en las sesiones del Consejo del mes de noviembre. Este Consejo se conforma después de estar inactivo durante varios años en la localidad. Dentro del tema del Consejo Municipal de Cultura, pues quisimos revivir este actor tan importante en el desarrollo del municipio, sobre todo en un sector tan sensible como es el sector cultural. Quisimos darle relevancia, hacerlo operativo y que sea un actor, digámoslo así, directo en los procesos de desarrollo de este periodo constitucional, 2012-2015. Si bien fue un Consejo que se creó en el año 1997, pues no ha tenido, digámoslo así, como el peso comunitario para efectuar verdaderos procesos de desarrollo cultural en el municipio. Por eso desde esta administración quisimos darle una mayor relevancia. Y hoy, pues como tal, hicimos el acto protocolario, dándole un sentido digamos como más sublime de este importante órgano de desarrollo comunitario. A ver, lo primero es articular todos los procesos culturales en el municipio, diseñar una política pública cultural para que las acciones en este tema no sean actividades individuales, sino que respondan a un proceso que genere verdaderos procesos de cambio y genere, digámoslo así, verdaderos productos que sean tangibles al desarrollo municipal. Ese digamos es como el objetivo fundamental del Consejo Municipal de Cultura. Y por supuesto va a contar con todo el respaldo y la voluntad política de parte de la Administración Municipal. Desde ahora el trabajo de este Consejo es buscar la promoción y el desarrollo de la actividad cultural local. Por eso se iniciará con diferentes actividades que permita su fortalecimiento y que cumpla con las funciones para las cuales está creado.